¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estáis pollo aquí? Un día más en su náutica. Vale. Vamos a hacer, vamos a hacer lo que es el Prone Shoot. Madre mía, qué lagazo. Este de aquí, creo que lo tengo todo, ¿vale? Porque he estado yo recolectando un huevo de cosas. Cristal de alumia, lingote, aerogel y lubricante. Creo que lo tenemos todo. Cristal de alumia. A ver. Vale, el aerogel. Cristal de alumia. Por aquí tengo hecho esto. Cristal de alumia. Esto es un cuarzo, creo que lo tengo. Vidrio esmaltado. No. ¿Cómo se hace el cristal de alumia? Ah, vale. No, no. El cristal de alumia no se hace. Vale, 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 vale. Alumia. Vale, y me faltará solo el aceitico. El aceitico aquí. Y con esto supuestamente ya hacemos... Lo que es el traje del Prone Shoot, ¿vale? Lo que nos faltará son los brazos. Creo que solo tenemos uno que es un lanzator... Un lanzator... Un lanzator... Un lanzator... 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 Vale, me molaría hacerle... Mejoras, ¿eh? Vale. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Esto, meterlo aquí en la piscina. Voy a sacar lo que es... Voy a sacar esto. Esto lo voy a meter en el... Esto lo voy a meter en nuestra... Hipermega... Ciclops. Ahí. Vale, la tenemos aquí... De puta madre. Vale. Así mientras se va reparando... Y todo el rollo... Y nosotros... Ahora... Nuestro bichejo... Lo vamos a meter aquí dentro. Vale. Ya está. Lo vamos a... Lo vamos a pintar. Evidentemente. Vale. Ya sé cómo hacer los verdes... Y mierda de estas. Es con esto. Vale. Primero línea 2. Línea 2. No. Base. La base negra. Interior. El interior. El interior. Ahí. El nombre en blanco. Vale. Y la línea 2. Ah, vale. Esto es la línea 2. A ver si lo consiguiéramos. Ahí. No. Ahí. Esto se va a llamar... Eva. Eh... Eva. A ver. No. En mayúsculas. Eva. 0,3. Buah. Me flipa, eh. Vale. A ver qué mejoras le podemos hacer a este cacharro. Brazo. Brazo, torpedo. Mejora de salto. Kianita, azufre y lingote de plastiaceno. Vale. Kianita no sé qué es, eh. Kianita tengo. Kianita. Kianita no tengo yo, eh. Alumia. Kianita. ¿De dónde cojones saco yo Kianita? A ver si por alguna de aquellas... Nada. Mira. Modo búsqueda, análisis, compartiendo localización, sujetos. Vale. Me molaría saber dónde se me ha metido lo de la llamada. A ver. Aquí. Designados nueve sujetos. Designados nueve sujetos biológicos nuevos. Vale. Buah. Flipas. Vale. A ver. Kianita. No sé ni qué es la Kianita. ¿Vale? Lo voy a buscar un momento en Google. Vale. Al parecer la Kianita está a tomar por culo o lo que sea. No tenemos ahora mismo Kianita. Vale. Más cosas. No te caigas, loco. Sube. ¿Qué más cosas podemos hacerle al tipo este? Brazo, taladro. Brazo, torpedo. Reactor térmico. Bueno. Bueno, por ahora no podemos hacerle nada al tipo este. Vale. No se le puede hacer... No se le puede hacer nada. Por lo menos que yo pueda hacerle. Lo vamos a dejar por ahí ahora. Vale. Siguiente cosa. Vamos a tener que empezar a ir a explorar y cosas porque nos hace falta la central térmica. Bueno, vamos a intentar hacer el reactor lo que es el reactor nuclear. Vale. Hay que buscar... Mira, esto ya ha crecido. Es que estas cosas nunca vienen mal porque encontrar estas movidas es muy complicado. Vale. Encontrar estas movidas es muy complicado. De hecho me he tirado casi tres días e intentado conseguir aerogel de este o como se llame. Saco de gel. Y ha sido muy, muy complicado. Vale. Vamos a ir. Vamos a ir. No. Yo quiero el... El Seamoth. Vale. Tengo que entrar para el Seamoth. Vamos a comer aquí. Vamos a beber aquí. Sube. En breve ya empezaremos a usar el Ciclops para viajar porque hay que entrar en sitios bastante complicados. Vale. Y agua aquí. Perfecto. Vamos a guardar ahora que estamos a full. Genial. Vale. Y ahora vamos a entrar. Vamos a pillar el... El Seamoth. Si, si. ¿Es por donde cogerlo? Coño. ¿Dónde cojo el Seamoth? ¿Por aquí arriba? Por aquí. Estoy tonto. Vale. Vamos con el Seamoth y nos vamos a ir por los alrededores de... Por los alrededores... De la nave gigante. Por allá. Vale. Y vamos a ver si encontramos cosas interesantes por allí. ¿Esto cómo va? Perfecto. Llevo baterías de todas formas en el maletero del Seamoth. Llevo... Llevo cosas. Como baterías y un poco de agua y eso. Vale. Pues... Nos vamos para allí. Vale. Aquí hay una nave de estas. Pero esta ya la hemos investigado. Creo recordar. De puta madre. Esto... Esto dispara, tú. Esto tira pinchos a la peña. Bueno. Planta tigre. Vale. Y vale. Pero yo creo recordar que aquí ya hemos estado. De todas formas vamos a echarle un ojo. Nos hace falta los brazos del Bronshut. Los brazos de farmeo. Del Bronshut. Aquí ya ha estado. Los brazos... Hostia. Por este no lo tengo. Me lo llevo. Los brazos de farmeo del Bronshut. Y... Y el reactor nuclear. Que el reactor nuclear que creo que tenemos... Nos falta una o dos. Ah, traje de buceo reforzado. Oh. Que por cierto. No lo haremos. Porque ya tenemos lo que es... O sea. Reparamos en la nave gigante. Reparamos. Y entonces ya no hay radiación. Pueden ser estas cosas, ¿eh? Oh. Realtor nuclear. Sí. Vamos. Uno de tres. Entra, 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 entra. Mirad eso, tíos. Como me acechan los hijos de la gran fruta, tío. Vale. Pues hay que seguir buscando por aquí, ¿eh? Uno de tres, tío. O sea. He perdido el resto. Vale. Pues voy a ir por la esplanada esta. Vale. Este creo que es otro. Vale. Dos de tres. ¿Y dónde está mi...? Aquí. Es que no se ve. Vale. Una más. Vale, 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 vale. Y aquí tenemos la otra. Y con esto lo vamos a hacer. Lo vamos a volver. Lo vamos a hacer. Nos vamos a hacer el traje bueno, ¿vale? No sé si tendremos material, pero yo creo que sí. El traje bueno y vamos a quitar... Vamos a empezar a hacer ya... Tener energía hiper mega suficiente en nuestro... Vale. He visto aquí unos restos. Antes de irnos... Estos restos sí que no los había visto yo antes. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Aquí cómo está el panorama, ¿eh? Vale. Voy a darle primero una vuelta alrededor. A ver si hubiera algo interesante. Los patrones de erosión en las masas de tierra suspendidas... Aquí sugieren... Que una vez flotaba en la superficie, ¿vale? Mira, ahí hay una entrada. Ahí. Que no sé yo por aquí. Vale. Esos son jardineras. Ah, vale. Sí, sí que estaba aquí. Sí que estaba aquí. De hecho, por aquí salimos fuera otra vez. ¿Puede ser? Ah, no. Ah, pues no. No estaba aquí. A ver. Aquí está. Lo abro y me salgo fuera a respirar. O sea, me voy al... Al pronsu, digo yo. Me voy al simbota a respirar y volveré. O por lo menos sé que rento. Me lo voy a dejar aquí en la entrada. Ahí. Vale. Voy a saco, a saco, a saco, a saco, Paco. Vale. Y es por aquí. Vale, un brazo ahí ahí. Fragmento. Fragmento del traje. Esto yo no quiero fragmento del traje. Fla de estasis tampoco. Pero bueno, otra vez traje de spa o nada. Mira, por lo menos... Hay otra ahí para abrir. Sistema anti incendios del ciclo. ¡Oh, qué bien! Vale. Mientras que esto me dé... Mierdas y cosas. Vale. Voy a abrir esto. Me salgo fuera, respiro y vuelvo. Madre mía, como está fuera de calentita la cosa. Sí, 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 sí. Menos mal que el viaje es bastante cortito, ¿eh? Vale, 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 respira. Vale. Reto. Ahora por aquí. Madre mía, esto es súper... Súper tal y pascual. Cagado de celda de energía, ¿vale? Esto ya lo tenía. Nada. Madre mía, si es esto grande, tíos. Ah, ¿he vuelto al mismo sitio? ¿En serio no hay nada aquí? ¿Con todo lo grande que es? Otra puerta. Ah, vale, por esta, por esta, esta. Joder, tú, me piro. Me piro, voy a echarle otro ojo por alguna de aquellas. Me refiero por arriba y eso, a ver si hubiese alguna rampilla o algo. Por ejemplo, la que acabo de ver aquí. ¿Pero esto es lo mismo del otro lado? ¿Sí? ¿Nada? Uf, me pega de vez en cuando cada lagazo que flipas. A ver. Algo más por aquí que podamos ver. Nada. Así que nos volvemos. Vale, ya estamos. Pues ahora lo que voy a hacer es sacar de ahí... ...a nuestro colega. Vale, lo voy a sacar de aquí a nuestro bodega. Lo dejaremos... ...por aquí en alguna plataforma o algo. Sube, sube, sube. Madre mía. Esto necesita... Esto necesita... Necesita unos propulsores mejores. Vale. Hasta que no tenga el brazo taladro. Aquí se queda. Ahí está. Vale, ya la puedo meter este. Porque cuando tú metes este en la piscina lunar... ...se repara y se... ...y se carga de energía. Vale. A ver qué he cogido o qué no he cogido. Vale, he cogido de esto, sal, tal. Esa semilla no sé si la podré plantar... ...en mi habitación. A ver. Le puse unas macetas. No. ¿Y aquí? No. Así que esto va... ...aquí dentro. Vale. ¿Esto se ha terminado ya? Sí. No sé qué hacer con tanta sal. ¿Será que me dice... ...qué hacer con tantísima sal? Que me lo diga. Que me diga la sal... ...súper buena... ...porque... ...ahí estamos. Natural Selection. Madre mía, ¿veis eso? Robot... ...marineros ahí. Madre mía. Vale, vamos a comer. Inventario lleno. Vale. ...una más. Ahí se queda. Y aquí... ...esto y esta... ...me la quedo encima. De hecho no sé si podré plantar aquí esto. Sí. Y un par de botiquines. Botiquines nos sobran. Así que me clavo... ...un botiquín. Y ahora... ...una de agua. Vale. Y vamos a dejar aquí el agua que nos... ...sobra... ...y aquí los botiquines que nos sobran. De hecho esto... ...esto lo tiraría. Toma por culo. Eeeh... ... ...vale. Vamos a ir dejando... ...titanio y todas estas mierdas por aquí. ...célula de energía... ...batería. Ahí. Y aquí en componentes... ...vamos a dejar... ...esto y esto. Y la sal... ...que no sé qué hacer con tanta sal. Tengo tres armarios llenos de sal. Vale. A ver. ¿Cómo podemos mejorar el traje? Primero de todo el traje. ¿Vale? Traje de buceo reforzado. Destiltraje. Traje antirradiación. Nada. Malla de fibra por dos... ...y mineral de plata por dos. Malla de fibra por dos... ...mineral de plata por dos. Malla de fibra. Malla de fibra. No sé si tengo yo... ...malla de fibra por aquí. Malla de fibra. Sí. 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 Vale. ¿Me hace falta más? Ah. Vale, vale, vale. Esto es silicio. Y silicio. Y la malla de fibra... ...se hace que lo configuran. Evidentemente. A ver. Muestra delga de enredadera por dos. Uno. Y dos. Ahí sí. Y ahora nos hacemos el... ...el super traje, ¿no? ¿O cómo está la cosa? Sí. Hostia, que... ...he roto ahí... ...he roto aquí esto. No sé qué ha dicho... ...algo del botón derecho. He oído. En el traje. Pero yo no quería este. Yo quería el reforzado. Fibras sintéticas por dos. Vale. Y las fibras sintéticas... Ah. Vale, vale, vale. Esto es lo de... ...barra de control. Vale. Eso es para el... ...nuclear de los cojones. Silicio, fibra, titanio. Malla de fibra. O sea, hace falta... ...fibras sintéticas por dos. Mira, el reciclador, kit de cadávera y malla de fibra. Pero malla de fibra... ...malla de fibra... ...malla de fibra... Vale, este sí. Muestra la enredadera. Vale. Primero vamos a hacer el casco... ...porque el casco... ...el casco... ...hace que aguantemos más la respiración. ¿Vale? Malla de fibra... ...y el kit de cableado se hacía con chip de ordenador... ...si no recuerdo mal. Kit de cableado. Ah, no. Mira, el de plata por dos solo. Mira, pero plata tengo un montón. ¿Vale? Con esto aguantaremos más la respiración. Supuestamente. Casco anti-radiación. Nada, olvídate. Este. Vale. Es que lo de recuperar la humedad corporal... ...no sé exactamente qué es. Creo que es para no comer tanto... ...ni beber tanto, ¿eh? Vale. Y ahora viene la movida. Fibras sintéticas por dos. Fibras sintéticas por dos. Voy a revisármelo todo uno por uno. Ah, mira aquí. Benceno y malla de fibra. ¿Y qué es el benceno? Hemoaceite. Se hace con hemoaceite. Cloro. ¿Y cómo se hace el hemoaceite? Hemoaceite. Hay cosas que me superan, ¿eh? No sé cómo se hace el hemoaceite. ¿Vale? El hemoaceite, tú. El hemoaceite. No sé cómo se hace el hemoaceite. Gente. Pues si es un compuesto. ¿Vale? Pero yo no sé cuál es. Vale. Lo siguiente. Porque aquí nada, ¿no? Bueno. Por aquí nada. A ver. ¿Dónde está el constructor? El constructor. Aquí. Muy bien. A ver. Mira. Aquí tenemos el reactor. Joder, el reactor. Nos hace falta. Lingote de titanio por dos. Lingote de titanio por dos. Entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. Aquí voy a dejar. Voy a poner aquí. Traje. Vale. Y aquí voy a dejar. Esto. Y eso. Vale. Ya están hechas esas dos. ¿Qué más hace falta? Plomo por tres y lubricante. Plomo por tres. Uno, dos y tres. Y lubricante. Y el lubricante se hace. Con las mierdas estas. Vale. Cap time. Muy bien. Venga. Dame lubricante. Vale. Pues. Y ponemos el reactor nuclear. Inactivo. ¿Nos hace falta? Vale. Nos hace falta. Lo ponía por aquí, ¿no? En las baterías. ¿No? Una anita por tres. Plomo y vidrio. A ver. El plomo sí que lo voy a coger. Plomo. Vale. Voy a coger plomo. Vidrio. De hecho voy a hacer unos cuantos de vidrio. Mira que nos baja la energía que flipas de rápido, ¿eh? Vale. ¿Y qué más nos hace falta? Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Cristal de uranita por tres. Uranita. Hostia. No tenemos uranita. No tenemos uranita. Uranita no tenemos. No me jodas. Alumia. Uranita. Y aquí no se puede encontrar, ¿no? Vale. Voy a mirar a ver dónde conseguimos uranita, ¿vale? Porque si no nos quedaremos hasta sin respiración. Vale. Voy a comer. Su puta madre, tío. Uranita. Voy a ver dónde sacamos uranita. Y ahora vengo, tíos. Vale. Supuestamente. Supuestamente está en el mismo sitio. Voy a hacerme espacio. Voy a hacerme espacio. Voy a dejarlo, por ejemplo, esto aquí. Donde pone taquilla. Vale. Pues nada. Hay que seguir cogiendo cristales de estos. A ver. Uranita. Madre mía. Si no se ven apenas. Vale. No lo encuentro. Entonces. Entonces lo que voy a hacer es volver. Ah, si está en el mar de setas este. Coño. Eso de ahí no lo había visto yo. ¿Y eso? Vamos a investigarlo sí o sí, eh. Vale. No sé qué puede haber aquí. Aquí sí que no he estado ni de coña. Vamos. Hay una entrada ahí. Esto no sé qué coño es. Sala de escáner. Vale. Y más saladas de escáner. Vale. Pero por aquí tiene que haber algo fijísimo. Vale. Por aquí justamente no. No tengo yo muy claro si aquí hay cosas, eh. Otro. Me ha dado no sé qué de agua. Agua recuperada. Ah, coño. Eso es del traje. Vale. Voy a ir por la parte que he visto el hueco. Voy a ir por la parte que he visto el hueco ese. Ahí. Vale. Y a ver aquí por aquí qué hay. Vale. Maceteros. Ah, si esto es lo mismo, ¿no? Tiene que haber algo aquí seguro, eh. Vale. Has abierto la puerta, pero... Hostia, qué mareo. Os lo juro, eh. No signal. Es muy raro esto, eh. Vale, aquí, ahí está esto. O sea, que no me ha dado nada. Vale. Voy a volver a respirar. En el Seamoth. Que raro que no haya nada aquí, eh. ¿Eso me lo podré tomar el agua? Ah, sí, mira. Bebo, pero me quita... Yo no quiero esto. Vale, esta de aquí. Vale, y aquí dentro, ¿qué tenemos? No signal, no signal, no signal. Si, aquí nada. Y aquí dentro... Tampoco nada, ¿de verdad? Bueno, se la de escáner, pero que vamos, que... Que me pensaba que habría algo... Por aquí, chulo. Y no hay absolutamente nada. Pues nada, nos vamos de aquí. Está la PDA esta. Pues nada, no hay nada así de mención. Aquí. A lo mejor me he dejado alguna entrada, pero lo dudo. A lo mejor me he dejado alguna entrada. Hostia, pero tan grande esto, para que no haya nada, eh. Es un poco... No sé si esto es sala de escáner. A lo mejor esto solo era para la sala de escáner. Y ya está. Vale. Pues nada. Vale, vamos a volver y a darle energía ya a nuestro rollo. Porque se ha quedado nuestra base sin energía. Menos de día. De día sí por las placas solares, pero de noche. Quiero ir llevando encima mogollón de flotadores de estos balizas para... Para ir dejando los sitios, eh. Si no, voy más predio que una mierda. A ver. Vale, voy a dejar cosas por aquí. ¿Qué he ido cogiendo? Oro. Madre mía, si es que tengo... Tengo que hacer otra más de oro, tío. ¿En serio? Oro. Oro, tengo tres taquillas de oro. Cuarzo. Diamante. Vale. Y aquí la oranita. Y por aquí está... Todo este rollo. Vale. Y ahora sí vamos a hacer las células de energía estas que supuestamente ya podremos hacerlas. Sí. Barra. Cristal de una oranita por tres. Pues menos mal que he traído tres. Vale, pues vamos a hacer... Vamos a hacer... Eh... Una sala de radar. Allí. Vidrio esmaltado y chido ordenador por dos. Vidrio esmaltado. Que tengo. ¿Cuántos de vidrio esmaltado? ¿Cuántos de vidrio esmaltado? Y chido ordenador por dos. Esto y oro. Vale. ¿Puedo hacer chido ordenador? Por dos. Vale. ¿Qué más me hace falta? Vale. Esto lo tengo todo. Y para esto me hace falta titanio. Sí. Me hace falta titanio por seis. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El plomo lo voy a dejar por aquí. El plomo lo dejamos por aquí. Vale. Para hacer una escotilla, vidrio y titanio por dos. Vidrio y otra vez titanio por dos. Vale. Voy a hacerlo. Vale. Perfecto. Ya tengo para hacer esto, esto y esto. Y ahora por aquí necesitaré este bioreactor. Titanio por cuatro y lubricante. Titanio por cuatro y lubricante. Vale. Entonces. Titanio y lubricante. Vale. Vale. Y vale. Vamos a comer. Vaya ruido hace, eh. Y vamos a fabricar allí... Vale. Y vamos a fabricar allí... Voy a guardar. Una sala de escáner. Por cojones hay que fabricar una sala de escáner. Vale. Me voy a llevar también pescados. Bueno. Por allí. Es que no sé si habrá allí. Entonces. Prefiero cogerlos aquí. Los que pueda. Para darle de comer luego al reactor. Vale. Con tres. Con tres ya me va bien, eh. Vale. Y ahora sí. Vamos al mismo sitio. Vale. Ya estamos llegando. Es aquí. Y ahora a ver dónde cojones lo fabricamos. Ahora a ver dónde cojones lo fabricamos. Yo creo que hay en medio, eh. Y me quedo más ancho que largo. Voy a intentar ponerlo centradito. Vale. Aquí arriba, por ejemplo. Aquí. Vale. Y vamos a hacerlo por aquí. Vale. Perfecto. 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 A ver esto. Aquí. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Oxygen production offline. Y ya tenemos luz. Magnetita. Aquí. Cristal de uranita. A ver si puedo pescar un poquito. Para ponerlo... Esto a tope. Pero por aquí me parece a mí que pescaditos pocos, eh. Sí, por aquí lo he dicho. Pescaditos poquitos poquitos. Vale. Vamos a ir con el simod. Y vamos a empezar a pillar uranita. Adiestro y siniestro. Vale. Ya estamos aquí. Y ahora vamos a construir... Más mierdas de esas. A ver cómo cojones se hace. Plomo y titanio. Sobradísimos. Plomo. Plomo y titanio. Vale. Vamos a hacer... Más celular de estas. Y si no lo vi mal en un vídeo. Bueno, por ahora sí. Voy a hacer una más. De vidrio. Y haremos esa. Si no me acuerdo mal hay que hacer un... Un contenedor de desechos. Porque esto se irá... Esto se irá jodiendo. Vale. Son pilas. Y se van jodiendo. Vale. Y el contenedor de desechos creo que sí que lo puedo hacer. Está por aquí. Dispone de desechos nucleares esto. Titanio por dos. Titanio por dos. Y lo de residuos nucleares... Aquí. Hombre. Hombre. Güey. De verdad siempre lo... De verdad hay que ponerlo en un sitio tan malo. ¿En serio? De verdad no se puede ponerlo en otro sitio. Bueno lo voy a poner... Ahí. Y aquí. Lo que metas aquí de residuo nuclear de este. Pues... Ahí se quedará. Vale. Y como ya no tengo aquí. Pues pondré esto aquí. Así. Hemo aceite. Vale. Ahí me tiene un poquito... Intrigado. Me tiene un poquito intrigado. A ver. Puedo... Módulo de casco de ciclops. Realiza la estructura atómica del casco del submarino para aumentar radicalmente la profundidad e inmersión segura. Esto hay que hacerlo sí o sí. Vale. Lo que vengo yo aquí a decir. Esto. Alambre de cobre y titanio. Alambre de cobre tío. Eh... Sí, las tengo que hacer. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Las tengo que hacer... Sí o sí. Y nada chicos y chicas. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a intentar averiguar... ¿Qué coño? ¿De dónde cojones saco yo? Eh... Fibras sintéticas por dos. No lo entiendo. Fibras sintéticas por dos. ¿Qué era lo que me hacía falta para lo otro? Fibras sintéticas por dos. Esto sí que lo puedo hacer. Eh... No sé lo otro que era lo que estaba intentando hacer. ¿Qué era lo otro que quería hacer que me hacía falta? Tanta historia. Ah, vale. Que es fibra sintética. Y esto es malla de fibra. Y esto es malla de fibra. Fibras sintéticas. No sé cómo hacer las fibras sintéticas. Fibras sintéticas. Y es esto de aquí. Benceno. Y el benceno se hace con hemoaceite. Ah, vale, vale, vale. Espérate, 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 espérate. ¿Eh? Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento que creo que sí que ya sé cómo se hace todo. Así sí. Madre mía, la que se ha acabado ahí. Vale, pues sí que lo vamos a hacer. Antes de... Antes de tiempo. Iremos con nuestro esto reforzado. Vale. Iremos con nuestro esto reforzado. Ahora sí, tíos. Ahora sí que vamos a tener nuestro trajecito chachi piruleta. A ver. Mira con guantes y todo tú. Quitamos esto. Esto. Buceo. Y buceo. Ahora sí, ¿eh? Traje. Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. Y ya me puedo quitar esto. Esta mierda, tú. Muy bien, pues lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar por aquí. Ahí estamos. De hecho, voy a guardar. Voy a curarme y lo voy a guardar. Curadito. Como nadie. Y ahora, guardar. Y nada, chicos y chicas. Nos vemos mañana en un próximo capítulo. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar cosas de Pronshut para poder farmear. Vale. Y empezar ya con la mejora de... Empezar con la mejora del Cyclops. Módulo de casco de Cyclops. Lingote de plastiacero. Madre mía. Hace falta un montón de cosas. Así que nada. Nos vemos mañana. Hasta luego.